Debe continuar. Julio Clemente, mira quién tenemos ahí. Anda. Como cada jueves. Madre mía. Recibimos. Estoy emocionado, estoy emocionado. Una verdadera profesional de la comunicación. Ella que es, además de bella, protagonista de un trabajo de excelente calidad. Aquí está con nosotros Ivana Gavrilovic. Gavrilovic, Ivana, bienvenida. Me lo voy a creer. Rígalo. Esa es la foto. Está muy bonita, sí. Está chula. Ay, Dios. Caramba, Ivana, pero por amor a Dios. Vamos al segmento. Pero, 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 por amor a Dios. Vamos al segmento. Qué problema. Estuvo en Estados Unidos, bonita. Y mira, Ivana poniéndome. Pero, 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 pero qué barbaridad. ¿Cómo es esta baña? Yo lo quiero ver porque me está buscando un problema a mí. Por amor a Dios, Julio, no la pongas. Ruki, no pongas esa foto. Porque me está buscando un problema a mí. A todos nosotros. Es barbaridad. Mira, el teléfono mío cuando me llaman, eres tú que lo vas a coger. Vamos a continuar con esto. ¿Qué tenemos hoy? Ya me concentramos. Sí, eso. Yo hace rato que estoy nervioso. ¿Qué tenemos hoy? Porque uno publica la foto creyendo que la gente no la va a ver, tú sabes. Sí. Ay, sí, qué linda. Ay, ay, no me digas. No he sabido de ese Instagram. No he salido viendo a Ivana. Bueno, pero no así tan públicamente. Bueno. ¿Qué tenemos hoy, Ivana? ¿Qué tenemos hoy? Mira, tenemos a alguien que quiero muchísimo. Trabajé con él un tiempo largo en la radio. Es una persona sumamente talentosa. No puede tener una de conces. Ah, pero. Por amor a Dios. Pero Valoy, ¿qué está pasando? Vamos al segmento. Vamos al segmento. Ya, ya, vamos al segmento. Yo le dije que vamos a hacer un programa en la playa y se acabó lo de la foto. Y ya. Y ya lo tenemos en persona. Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿con quién contamos? ¿Con qué presencia contamos hoy? Excelente. Joven. Ajá. Hace mucho personaje. Sí. Versátil, ¿no? Versátil. Sí. Participó y formó parte de lo que fue el Miss República Dominicano Universo. Ah, ese es amigo mío. Amigo mío también, hermano mío, Juan Carlos Pichardo. Una verdadera estrella. Una verdadera estrella. Así que vamos a ver qué fue lo que nos confesó. Por ahí le pregunté acerca de su trabajo por la televisión, porque ha pasado por muchos programas, Juan Carlos. Nosotros trabajamos en radio hace siete años. ¿Tú sabes cuántos programas de radio él hizo? ¿Cuántos? Ocho. Pues mira, pocos fueron. Ocho programas. Pocos fueron. Y trabajó conmigo en Omelette también, que fue un privilegio para mí trabajar con él. Excelente. Cuánto talento. Excelente. Ahora vamos a ver con quién él no volvería a trabajar. Mamacita. Hola, señor. Yo estoy feliz de compartir con nuestro próximo protagonista, invitado, amigo. Y a mí me suenan como las campanas de boda. Oigo como tan, 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 tan. Dentro de poco, no sé qué tiempo, me imagino que él tampoco todavía, se nos casa, mío, mi pichi, mi picharro. Así que vamos a darle un corto aplauso. Gracias, gracias. ¿No te vas a dar un beso ahora? Sí, claro. Ahora. Déjame robarte un beso que le llegaste a la hora. No, es que tú no podías faltar. No, claro. ¿Cómo tú puedes? Daru fuiste en Blanca Moret. Ay, mira, te me ponía el anillo. Señora, espérate. Esto es un dinero. ¿Cómo que te pusiste el dinero? De qué, así. Pero este va a ir. Ah, ok, por si acaso. Por si acaso. Mira, estamos precisamente en el salón donde sucedió la maquia. Claro. De que tú pidieras matrimonio. Yo quería hacer un día tarde a empezar. Sí, bueno, mucha gente quizá también le llamó la atención. ¿El Instagram completo? Sí, fue como que de repente, pum, mancada. Pero no, esto fue muy planificado. Pero fíjate que no estamos aquí también por coincidencia. Aquí también porque yo le pedí que fuera mi novia. Mentira. ¿Y eso se da todavía, señora, de que te pidan que seas su novia? Bueno, entiendo que todavía hay personas que lo hacen, sí. No me digan que da mi amor o tú quieres ser mi novia. Dice, querido público, que me encantó verte en el Miss República Dominicana Universo. Muy buen proyecto, buena experiencia. Honestamente, ¿y tú volverías a trabajar con Magali Femmely? ¿De volver a trabajar con Magali Femmely? Claro que sí. De volver a trabajar con Iván Ruiz cada vez que me llame. Me encantó la diferencia, claro que sí, cada vez que me llame. No, porque por Iván, Iván fue la primera vez que yo trabajé con Iván y me siento muy agradecido, sobre todo el trato de él con el doctor. Pero, Pichi, tú y yo lo conocemos. Yo no puedo llegar ahí a leer lo que dice un pronto. Yo tengo que llegar ahí con una base específica de lo que se va a decir. Mi nombre es doctora Satira Modé. Yo no quiero hablar con gente bruta, ni gente que me esté hablando disparante a mí. Dice que el doctor no vea que es el marido mío y no se ha casado. Pues también el marido suyo. Adiós. ¡Góralos, un fuerte aplauso a Pichano! ¡Bien! Te quiero. Moa, tú sabes que tenemos que volver a trabajar juntos. Por favor. Claro que sí. Eh, invítame a tu programa. No, pero el mundo de las doce es tuyo. Pero yo lo voy a coordinar, te voy a mandar a llamar. Eh, buenos días, señora Iván. Eh, que usted puede venir, déjame en su agenda. Excelente, muy buena, muy buena entrevista, Iván. Como siempre, nos prestigia con tu presencia en el show. Está bonito. Y la calidad del trabajo que siempre, pues, le brindas al público. Muchas gracias. Tú sabes que quiero aprovechar el momento y agradecerle a todo el equipo de Chino Miranda que en ayer nos concedió una entrevista muy chévere que ustedes van a poder disfrutar. Él tiene dos conciertos, uno hoy, otro mañana. La gente va a poder bailar y disfrutar. Y mi próximo invitado, tengo miedo. ¿Quién es tu próximo invitado? Bueno, le voy a poner un adelanto. Yo le debo mi carrera a él ya. Pero, ¿cómo así? Se me parece ocupada a mí. Ya yo también le voy a deber toda mi carrera al Pachá. ¿Cómo va a ser? ¿Tú vas a entrevistar al Pachá? Bueno, señores, ya ustedes saben. Ay, ay, ay. Prepárense, que eso viene fuerte. Me dijo, Iván, ya tú me vas a deber tu carrera a mí. Totalmente. Yo estoy casi convencido de eso. Gracias, Iván, por estar aquí. Gracias por prestigiarnos. Y espérate, pero qué barbaridad. Pero, ay, Dios. Es así. Es así. Vamos a esto, señores. Vamos a esto. Esta sí está bien. Esta está muy bien. Vamos a esto, por Dios. Vamos a esto, vamos a esto, señores. Vamos a esto. Gracias, Iván. Gracias. Iván, gracias. No, no, no me desconcentre. Vamos a esto. Gracias.